Vale, pues ahora sí, en teoría estamos en directo. Hola y bienvenidos fans de Reviagame, soy Leviator y estamos aquí en Drown to Life. Diseña tu aventura o dibuja tu aventura o yo que el SS... Oh, ¿dónde vas? Joey. Leviator, tenía que preguntarte algo. ¿Crees que podría acompañarte en tu siguiente aventura? Ya sabes, como asistente. No. Creo que Leviator tiene que pensárselo, es un no rotundo. He de convencer a Leviator de que me lleve, porque no vales para nada. Pequeño raposa. Bueno, ahora en teoría se tendría que ver todo bien y todo chachi, porque... Pues está hecho para que se vea todo bien y todo chachi. Está 720, pero así no habrá... Tirones chungos. Vale. Y ya está. ¿Qué os contáis? No. Demasiadas cosas a la vez. Súper molesto, eh. Quitar el... El limo de sombra. Es como que... Tengo que tener... Demasiados manos a la vez. ¡Ay! Esto es un pájaro. Este es el pájaro que se mueve. Qué guay. Piri, pi, 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 no. Me la lío. Un raposa. ¿Has encontrado el hijo del granjero Brown? ¡Soy libre! ¿Eres un gran héroe? Soy granjero hasta la médula. Soy joven, pero por recoger una cosecha de baña como el que más... ¡Oh, es verdad! La baña. La baña es la... La única comida de los raposa. La única. Literalmente. Vaya. No era así a mi intención. ¡Oh! No era así. No era así. No era así. Ah, no llegó. No era así. Pues eso. Los raposa solo comen baña. Solo. Como el trigo, supongo. ¡Hala! El pájaro. El pájaro. Visto en perspectiva. No es tan bueno, ¿eh? El juego este. Pero... Tela. El segundo me gusta mucho más. Siempre lo digo. Lo he dicho ya mil veces. ¡Ay, no! ¡Ja, ja! Limpia. Lo bueno es que los... Con que solo asome un pixelito... Lo limpias todo. ¡No! Hay murciélago ahí, ¿eh? Porque no ha saltado. No se ha movido el murciélago. Hay dos caminos, parece, ¿no? Arriba... Arriba de la montaña y... Y abajo. Pobre... ¡Qué mal está hecha, Levillatos! Me cago en la leche. ¡Gracias! ¡Oh! ¿Debería hacerlo? Lo... ¡Lore, apropiate! Y cambiarle la armadura. ¡Oh! Dependiendo si está en la nieve o si... No sé, ya veremos. Consejo, entrar en la cueva a usar arriba en el panel de control. Vaya. Complejísimo. Bien. Uf, no me acordaba de esta música. Boing, diseña un muelle saltador. Aquí querrá que hagas una seta, súper chunga, también. Va a hacer una seta, pero morada, por ejemplo. Así. Un tronco. Lo pintamos de este. Esta de esto. Y le ponemos puntos blancos. Y ya está. Una buena seta. Toma. La super seta. Buen. Oye, como mola. Ay. No, no, no. A que me vuelve a dar. Creo que es más fácil así, ¿no? Ah. No llego. No llego. Uy. No llego. No llego. No llego. No llego. No llego. No llego. ¡En serio! ¡No! ¡Oy, vamos! No sé cómo es lo que me está costando esto. Lo puedo usar más la pistola... ¡La pistola! ¡Voy, Vox! ¡En serio! ¡No! No... No me tenía que caer, creo... Es que, no sé cuándo salto bien. Ahora. Ahora. Toma. Madre mía, las cuevas. Qué terror de sitio. Ay. No me acordaba de ese pavo. Vale. No sé si estoy yendo por el camino correcto. Es muy largo esto, o sea que... Será, será que sí, pero... Un momento. Ah. Toma. Ah, no, no, no. Son mis mayores enemigos estos, eh. El baile. El meneo. Pues espero no haberme dejado nada, porque no he cogido nada. No he cogido nada en toda la... En todo el sitio. Esta plataforma te lanzará por los aires. Ah, es como... Vale. Podemos hacer otra seta. Más grande. Así. De este color. Con puntos negros esta vez. Porque sí. Y esto, todo amarillo. Así. Vale. La seta. Es una super seta. Pero antes de usarla vamos a ir hacia el otro lado, que quizá haya algo. Ah, no, nada. Vale. No, nada. Oye. No. ¡Ahora sí! Eso quería yo. ¡Pum, pum, 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 pum! El problema de este tipo de juegos es que no hay mucho que comentar de momento, así que no... ¡Ay! Me lo he dejado. No comento nada. ¡Nieh! Que me quedan pocas balas. Puedo comentar. Ah, que no había nada aquí. Vale, bien. ¡Lástica! ¡Uy, no! ¡Puede de la limpieza! Ah, si no está en la pantalla no le mata. Si no... si no está en la pantalla no existe. ¡Hombre, mira! El granjero. Has encontrado el granjero, Brown. ¡Qué bien que nos hayáis rescatado! ¡Nos perdimos al abandonar el pueblo! ¡Da igual! ¡Te veré en el portal de salida! Sí, pero me quedan páginas, eh. Por no decir todas. Toma. ¡Ah! 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 ¡Es lo que me escama! ¡No he cogido ninguna página, salvo una! No, 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 no. Vale, si esta no es la segunda... Vale, es la segunda. Uf. Si no es la segunda hay que volver, ¿eh? Creo, ¿no? Que también se organizaban así. O sea, que eran primera, segunda, tercera y salían en ese orden. Ojalá, si no es un asco esto. Oh. Diseña un cubo de hielo que te ayude a cruzar el agua. Un cubo de hielo. Vamos a meter lore. Vamos a hacer la cabeza de Josema. Metida en el cubo. Este es Josema, ¿vale? Eh, no. No. Este es obviamente Josema, ¿vale? Lo dejo caer. Aquel que no lo crea no... No sabe nada. Vale, entonces... A ver, la cabeza de Josema es color carne. A pesar de estar congelada, es de color carne. Eh... De hecho, Anai muy grande, puede ser. Bueno, o sea, podemos hacer así. Este pelo. Gafas... Muy congeladas. Esto así. Los dientes hay que pintarlos de blanco. Porque si no se quedan transparentes. Y ahora el cubo. Luego repasamos. El perfil. Pues eso, cada vez que veamos un cubo de hielo... Está la cabeza de Josema en medio. Por el lore, básicamente. Y vamos a hacer aquí. Así. Que sea la... La nieve de encima. Y una... Dos... Una... Dos líneas... Así. Perfecto. Es perfecto. Es... Es... Es perfectísimamente la cabeza de Josema. En un bloque de hielo. Porque se dejó algo en el... En el... Ah, yo que sé. ¿Qué más da? Está ahí, pues ya está. ¡Oigo! ¡Qué asco de... De bicho ese! ¡Oigo! 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 Vale. Vale. Mola mucho que cualquier plataforma... Así te dejen... Diseñarla. Está bastante chuli. ¡Tocabezón! No creo que sea difíciles de encontrar... Pero un poco como los TOATs quizá de bits... Que son un poco peñazo... Y si te dejas uno... Uff... Tienes que volver. Pero difíciles no. Ya digo. Me he pasado este juego muchas veces. No me acuerdo de... De... De los bosses. Ahora. De los bosses no me acuerdo de ninguno. ¡Yupi! Felicidades. Has encontrado a la mujer del granjeo Brown. Muchísimas gracias por rescatarme. ¡Qué de... ¡Qué delicia! Nos veremos en el pueblo. Se ve que por la... Por el escalado de la... De la pantalla se ve mal. O sea, hay palabras que no se leen. ¡Ay, te he visto! Lo peor es que te he visto. ¡Uy, no me ha dado! Estamos saltando de ser inmortal. ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! Necesito un submarino. No olvides la puerta secreta. Bueno, hay que hacer un submarino. Básicamente es pintar un submarino. No sé. De... De... De mis colores, supongo. No sé. Tampoco es que pueda hacer mucho, ¿sabes? Ahora. Esto no se pinta tampoco. Ni esto, ni esto. No sé. Dibujo algo. Es que no sé. Es que... Un arañazo. Es una bestia. No, no, no. No tiene que ser muy seguro un submarino así pintado de amarillo. Pero yo que sé. ¿Cómo? Ah, vale. No dispara ni nada. Uy, creo que me ha dejado algo por el otro lado. Seguro, seguro, seguro. Vamos a volver un momento. Me quedé una página. Que seguramente esté... Al... Final. O sea... Oh. No había nada. Como mola. De nuevo, cuando tenía más tiempo, era más imaginativo. Dibujaba más cosas. Ahora es como un poco... Más da. Submarino está. ¿20 minutos? 20 minutos y no terminó ni el primer nivel. Es largo, pero porque es lento el juego. O sea, si vas así un poco a pillarlo todo, es muy lento el juego. Sin embargo, ¿es un poco así? Ya vamos a no ser el grupo de los otros. ¿Por qué no? ¿Los infarían? O sea, ¿le movimiento no es...? ¿W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W? ¿Es algo así? ¿El movimiento no puede hacer algo así? ¿Los infarían? ¿Lo hacen? ¿Lo hace? Generalmente cuando es un secreto es un algo, una música, un sello, lo que sea. Oh, espera. Son monedas solo. Creo que no las usó para nada, pero bueno. Para tirarlas al pozo, las tiras de todas de golpe. ¿Cuántas eran? Eran 10.000, ¿no? El reto gran. ¿Lo que hace que te ocurri? Fierre la pellenate al pozo muerto como quién. ¡Llego! No es lo imminent. El reto... En realidad, me da igual. Es que voy a decir cosas, pero va a ser lo mismo. Estoy repitiéndome igual todo el rato. Tampoco me acordaba, por ejemplo, que este juego se juega solo en la pantalla táctil. O sea, realmente solo necesitas la... La pantalla táctil. ¡Oh, la página! Y el 2, ya veréis, el 2 es un... El 2 es un despiporre. De, de, del ore profundo. Ahora, ya está. ¡Oh! ¡No, no, no! ¡Uma! Eh, bueno, no sé qué combo es que te dan vidas y todo, pero bueno. ¡Hala! La puerta. Las cuatro. Como mola. Temo el día en que llegue a la puerta y no tenga las cuatro páginas y entonces ya me aguante. ¡Pip, po, pi, pi! Maravilloso. Precioso. ¡Olé! Secretos 3 de 3. No, si me lo pasaría al 100%. Los raposas creo que son lo que no es obligatorio. No, sí que son obligatorios. Porque aquí salen y dicen cosas. En el segundo no son obligatorios. Aquí tienes que rescatar a todos los raposas. ¡Eh! ¡Hola, granjero Joey! ¡Granjero Brown! ¡Has vuelto! ¡Eh! Aquí la familia y yo no teníamos que habernos ido. ¿Dónde está el alcalde? Teníamos que hablarle. Un paleto de pueblo, un granjero, tiene que hablar con un paleto. Pues se me está en el ayuntamiento. ¡Mos agradecido, rapaz! ¡Nos vemos por aquí! El creador tiene que dibujarle un rapomoto o algo así. ¡Ey, Leviator! ¿Qué tal por las cuevas de nieve? Esto es sorprendente. Había un submarino. No sé. Había un submarino. ¡Ay, Rampo! ¿Un submarino? ¿Y el creador te lo dibujó? No, lo coloreo. Me tienes que llevar a tu próxima aventura. Por favor. ¡Que no, pesado! ¡Ey, Leviator! ¡El alcalde quería verte! Voy. ¡Alcalde! ¡Hola! ¡Granjero, bravo! ¡Has vuelto! ¡Sí! Gracias al héroe este. ¡Qué mandicho! ¡Que más! ¡Que... ¡Que más iba a traerle luz del sol! ¡Para mí que sea mucho Paco, sea de baña! El ángel de bravo y su familia han vuelto. Más tres. Además, Leviator, ¿has encontrado todos los trozos de la paleta? ¡Página del sol! ¡Deja que la vuelva a poner en el libro de la vida! La mejor animación del mundo. ¡Ya está! ¡Como nueva! Ahora el creador tiene que dibujarnos un sol nuevo para iluminar el pueblo. ¡Dibuja el nuevo sol! ¡Qué poco dejan a la imaginación! Mira, va a ser un buen sol, ¿eh? No. Espera. Tiene que estar... Así, 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 perfecto. No, no tanto. Así. Esto de negro. Esto de blanco. Aquí un puntito blanco. Así. Esto de blanco. Es que quiero hacerle borde, pero... Si le hago borde... Va a estar muy... Muy pegado. Bueno, más o menos queda. Eh, como luego... Ah, sí. Bueno, más o menos. Podría haber levantado la pupila un poco más. Ah, lo puedes hacer con esto, ¿eh? Si tienes nervios de acero. No, pero la herramienta está bien que te la den. También, si te interesa... Pintar más exacto. Vale. Ya está. El ojo blanco... No, en realidad esto tendría que ser de otro color. ¿Azul? No. ¿Este? Este, este, este. Este es el bueno. Si hay que hacerle borde a todo es un peñazo. Así que paso. Y aquí un poco de... Y ya está. Este es el sol. Yo estaría muy... Muy feliz de levantarme... Y ver eso en el cielo. No se ve, pero... Simplemente se ha iluminado todo. ¡Ha vuelto el sol! ¡Qué bien! Ha aparecido un astro en el cielo, ¿eh? Hasta dentro de 10 minutos no recibiréis su luz. ¡Leviator ha vuelto a hacer el sol! ¡Es impresionante! ¡Adiós, oscuridad! ¡Leviator es increíble! Seguro que el resto del pueblo está entusiasmado. Tengo que averiguar lo que piensa Mari. ¡Nos vemos luego! ¡Adiós! Habla con Mari y Isaac. ¿Dónde? ¿Dónde están? ¡Ha vuelto el sol! ¡Yeah! ¡El sol! Ahí está. Lo siento, Mari. Aún no hay libros para vender. Aún estamos limpiando la tienda. Si quieres hemos... Si ni siquiera hemos abierto al público. ¡Oh, rapos! Estoy sin lectura. ¿Qué tal algo de pintura? Queremos poner un cartel en el portal del pueblo. Le pidiremos al creador que ponga nombre al pueblo enseguida. Tampoco tengo pintura para vender. Lo siento. Está bien. Al menos ha vuelto a hacer sol. Se acabó el cielo gris. Eso. Y el granjero Brown ha vuelto. Cusa tiempo. Ya nos quedaba muy poca paña. ¿Crees que plantará más en la granja? No sé. La granja aún está envuelta en la oscuridad. Y la cosecha de paña que había desaparecido hace tiempo. Cierto. Gracias a Wilfred. ¡Hola, Leviator! Deberías ir a ver al granjero Brown. Voy. ¡Hola! ¡Epa! ¡Buenos, Leviator! Aquí mi granja anda en la oscuridad. Pa' mí que el creador no ha podido limpiar las cosas. Más vale que le vayas a ver la llama eterna primeramente. A luego pa' acá y retira las nubes. Voy. Soy un chico de los recados. Soy vuestro mesías, imbéciles. A mí me debéis pleitesía, no al revés. ¡Hala! ¡Toma ya! Es verdad, hay que plantar la paña. Pero no sé si en el... Creo que ese es en el siguiente capítulo. ¡Las nubes han ido! ¿Por qué no entran? Mi mujer y el cribe de Santa están dentro. Cuánta amistad. No doy con las semillas de baña. ¡Pero rapo! ¡Mira en ese aranquel! ¡Vay, papá! ¡Aquí no hay semillas, papá! Pues no sé qué vamos a hacer. Sin cojecha de baña, ni hablar del pan de baña, ni pastel de baña. Solo solo hacen eso. Ni en pan de baña. Como no hay animales, no se pueden comer a sí mismos. Porque no está bien visto en el pueblo rapo. Ni en pan de baña. Solo hacen baña. Ni bollos de baña. Que es como... ¡Qué asco! Ya sabes, seguro que el héroe este no se encuentra en la página de los tallos de baña. Con la página de ese libro de la vida, el creador nos puede diseñar la cosecha nueva. ¿Os parece que os podría ayudar con esta cosa alguna? ¿Acabas de prueba? Y entonces tú dices... Brad Pitt, ¿qué me estás diciendo? Entra en los campos de baña y recome la página de los tallos de baña. ¡Ah, debía todo! He visto Joe y Mario en la entrada del pueblo. ¡Te están buscando! Voy. ¡Hola! Quizá deberíamos preguntarle a Isaac si tiene una escalera. La tienda de Isaac estaba vacía en este momento. Ya hablé antes con él. Seguro que Leviator podría llegar. ¡Ey, Leviator! Ayúdanos a colocar este cartel. Molaría que cada vez que hablara el sol que se viera es el sol que yo he dibujado. Rapón, ¿no seas grosero? Un momento, Leviator. Antes deberíamos pedirle al Cadol que pusiera nombre al pueblo. ¡Buena idea! Cadol, ¿cómo llamamos a nuestro pueblo? Una mala forma, amigo. No me deja más. ¿Qué ha llamado Cagaleras del Sur? Venga, Cagaleras del Sur. Así está bien. Cagaleras del Sur, ¿eh? ¡Ay, qué feo se ve! ¡Qué nombre más estupendo! Estoy de acuerdo. Leviator, gracias por colgarnos el cartel. Cagaleras. Feísimo. Así que vas a los campos de baña. Te debes tener cuidado. Así que vas a los campos de baña. Hoy os mueves al sitio. Algunas casas de rapos están puestas de lado. Vaya, seguro que es un cuento. No, no es un cuento, ¿verdad? No, no es un cuento. Pues como voy atento a... A ver si encuentro los... Todo. O sea, las páginas y los personajes y todo. No me quiero dejar nada. No me dejo nada. ¡Oh! No hay que regar la viña Luca. Crecerá por sí sola. Viña. Es una viña que gira. Y esta es la plataforma en la que se pone. A ver cómo lo hacemos. Para que quede chachi. En teoría habría que como... Que seguir este diseño... Este vendría por delante. Así. No, espera. Me he equivocado. Nah, me he equivocado. No, quiero borrar. Vale, o sea, esto hace así. 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 Y así. Vale, no es muy original, pero... Uy. Me equivoqué. ¿Dónde me he dejado un hueco? No hay hueco. ¿Aquí arriba? Ahora. Ahora. Así. Buena viña. Y a esto va a ser... Se me ocurre... Una mano. ¿No? Una mano. No soy bueno haciendo manos. Y menos con... Con esta perspectiva. ¿Así? Sí. Una mano. Bueno. Muy... Muy de mano. No se parece en nada. Una mano. No se parece en nada. Vamos a ponerle ojos. Que los ojos siempre están bien. Ala, ya está. Muy bien. Yo quiero comer... De... De esa baña. Espera, creo que lo he hecho mal. En plan... Exacto. Hemos... Nada, nada, nada. Hay que repetirlo porque lo que hemos hecho es... O sea, lo que hay que hacer es la punta. Esta es la punta de la... De la... De la cosa. Sí que puede ser así. Eh... Sí que puede ser así. Pero aquí tiene que terminar en punta. Entonces se me ocurrió una forma mejor. Así. Va a ser así. No. Eh... Está abierta, eh. Si no veis la perspectiva. Ah, pero aquí hay que borrar. Ahí está. Vale. Ah, sí. Es una boca abierta. Claramente se ve. No, así. Vale. Y otro ojo. Ahora sí. Ahora sí. Ahora está perfecta. Buenísimo. La viña. Es... El buen viñedo. Ya ha subido. Ah, me caigo. Madre mía. Uf, qué difícil. Uy, bo. Buen combo. Pasan cuidado del muñeco de nieve. Sí, claro. Mucho cuidado. Uy, bo. No, no. Casas de helado, eh. Eh, lore. Aquí. Supongo que es la... El caso más obvio. Literalmente puedes llenar el juego entero con penes. Nintendo nunca pudo evitar eso. Como Overwatch, intentando que la gente no hiciera pornografía de jamón. No lo han conseguido. No lo han conseguido. ¡Yupi! ¡Oh, no! ¡No! ¡No! Esto ni siquiera es obligatorio, ¿eh? Es para el... ¡Uy! Perdón. Es para completar el... El este, pero no hace falta. Lo quito. ¡No! Como? ¡No! ¡Bien! Es que gu lime. ¡Qué guay! Es verdad que la gente se hundió un espastro. ¿Qué guay? Vale, no te lo hagas. ¡No! 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 ¡Ah! ¡Toma! ¡Segundo trozo! ¡Eh! ¡Un momento! ¡Antes de eso! ¡Ahí está! ¡No! ¿Aquí habrá algo? ¡No! ¡Ninguna tiene nada! ... de estas casas ninguna tiene nada, en realidad. ¡Un pájaro todo! Maldito muñeco de nieve Se cree Se cree más listo que yo En el segundo juego, creo que dibujabas hasta el corazón de la vida O sea, el corazón de la vida No, el Eso, lo que acabo de coger No Oh Un lugar El combo Solo es dinero esto Me Bastante cutre Pues si en una hora hacemos dos niveles Aproximadamente Haremos Cuatro niveles por directo Porque quiero hacerlo de dos horas Has encontrado al pinche del chef galleta Es verdad El chef galleta Ah, galleta me va a matar Estoy pedido Gracias por liberarme No es un niño en realidad Si no, el otro está haciendo explotación infantil muy dura El chef galleta Niños Niños Nunca hagáis que un panadero O sea, un pastelero Os haga nada Que no sea dulce, ¿vale? Como se me hizo algo de salado Y me sentó fatal Me sentó como un pie No, 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 no No, no, no He pinchado donde no es Leche Me quedaría sin balas ¿Algo aquí? No. No, sí. Monedas. Uh, ahí arriba parece haber algo, ¿eh? Ahí. La página. La página. Quiero esa página. ¡Ah! ¡Ay, va! ¿Y si ahora no puedo subir? ¡Ah, tengo el poder! Un limo pequeño, ¿no? Sí. La reforma de pequeña con limo de sombra. Lo mismo que la otra vez, pero pequeño. Ah, no. Vamos a hacer lo mejor. Creo que es más fácil así. Y ahora... No, espera. ¡Ay! Esa es. Toma. Está como mirando... Al abismo. Está mirando a... A algo que no le concierne. Súper. Ese limo ha visto mierda, ¿eh? El chef galleta. Toma. ¿Has encontrado al chef galleta? Mi novia sigue censada. Ese es nuestro aniversario. Me cago en la leche. Me has encontrado. Soy el gran cocinero galleta. Cocineo galleta. Estoy en deuda contigo. Me equivoqué al abandonaje el pueblo. Nos encontraremos en el portal de salida. Es francés. Porque Francia es canon. En este juego Francia es canon. En realidad... En realidad en este juego Francia es canon. Sí. Lo es. Ya veréis por qué. En realidad este juego Francia es canon. Es muy canon. Ay no. Sí, para qué ha bajado. Francia es canon. Francia es canon en este juego. Las balas. Las balas. Francia es canon. Ay, ay, ay. Ya veremos, ya veremos. En el 2. Cuando nos lo pasemos. Si llego a pasármelo este verano. Porque no lo sé. Porque voy de culo. Hoy mismo he terminado el... Trabajo de ajedrez que tenía que hacer. 200 páginas. No he escrito más en mi vida. Ni para el TFG he trabajado tanto. Ni solo no lo he hecho. Todavía no. Estoy en segundo para pasar a tercero. Leche. Brazos. Ay, no, no, no. Espera. Aguarda. Aguarda. Uno murciélagos. Qué asco van a dar en el... En el segundo mundo. Oh, una mujer. Una mujer de galleta. Has encontrado al... Al pinche del chef de galleta. No veo el momento de volver a cocinar. Su mujer. Qué pinche ni qué raposa ha muerto. Es su mujer. Es francesa. Y otro es su hijo. ¿Dónde está mi lore? Oh, sangre no. Creo que me queda uno. Au. Leche. Incapaz, ¿eh? No. No atraviesa, ¿no? Ajá. Has muerto. Adiós. Adiós. Adentro. Cabernas de hielo. ¿Dónde había yetis? Ah, pues no. Atrapa la brisa con tu propio deslizador. ¿Qué hablas? ¿Qué hablas? ¿Qué hablas? Es una cosa más fea. Me mola cuando te pintan en plan... ¡Dibújalo! No hay nada que dibujar, amigo. L de Leviator. Y no sé. Esto. Para que corte el viento. ¿Qué haces el más feo? Este es peor. Vale. Y esto así. ¡Ole! Qué bonito. Me hace un caramelo. ¿Esto está un poco movido? Ahora está bien. ¿Cómo va esto? ¿Cómo funciona esa mierda? ¡Sombie! Ahí ya no hay nada, ¿no? No. ¡Tú! Otra vez he pillado creo que todo al... No tienes que hacer nada. Supongo que si quieres coger todas las monedas... Algo hay que hacer, pero... No ha sido necesario. ¡Au! Me cago en el gato. Podría ser el enemigo final perfectamente. No. ¿Ves? Que... Si le das una vez y no llegas. Pa 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 pa... ¡Coma! Y ya estaría. Llevamos 50 minutos de directo. 50 minutos. Me he hecho dos niveles. ¿Tú te crees? Maravilloso. ¡Perfecto! Vale. 3 de 15. 3 de 15. ¡Ay, mi madre! ¿Qué juego más largo? 3 de 15. ¿El siguiente es el boss? No. Son 5, 5, 5. Porque en el último no hay... El mundo final no tiene raposa. ¡Chif, galleta! ¡Has vuelto! ¡Ah! ¡Qué que diga, Magui! ¿Cómo está tu apetito? Echa de menos tu comida. Mi padre no es un chef. ¿Dónde está tu padre? ¡Deberríamos verlo! Está por ahí. Seguramente en el ayuntamiento. Deberías decirle que has vuelto. Muchas gracias, joven Gapo. Te veremos por aquí. Te ha llamado joven Gapo. ¡Gapo! Bien. Joven Gapo. Son los Gapo. ¡Francia es canon en este juego! Galleta, galleta, galleta. Siempre ha sido tan encantador. Me pregunto si habría de nuevo el restaurante. A la fuerza. La ni me está empezando a fundirse también. Dime, Levillator, ¿qué tal los campos de baña? Me han traído hambre todos los baños aquí y allá. No he visto una sola baña, así que me ha traído hambre. Porque tengo un poco de hambre. ¿Hambriento? Es raro, Levillator. Seguramente deberías ver a mi padre. Bien. Alcalde. Hola. Y ahora. El gran... Le gran chef Galleta y su equipo creativo de pinches están de vuelta. Su mujer y su hijo, es que no... ¡Son muy lentos! Para dominar la cocina no se puede ser lento. Ojada, puñera, me resta guantota, ¿ves? Levillator. He encontrado esto mientras pasaba los campos de baño. Tengo entendido que el creador puede apartar la oscuridad de mi restaurante. ¡Ahí va, chef Galleta! ¡El chef Galleta ha vuelto al pueblo! ¡Tú, rapaz cualito! ¿Qué ha pasado con este pueblo? Están como esqueletos. Están como esqueletos, rapos hambrientos. ¡Ay, cuánto trabajo por delante! Alcalde, si no se disculpa a mí y a mis pinches. Por favor, pida al creador que visite nuestro restaurante cuanto antes. Chef Galleta y sus pinches se han vuelto. ¡En marcha! Esta vez más rápido. En mon cocina no trabajan chef lentos. Amiga, ¿cómo corren? Serán noches fabulosos. Le tengo que contar... Hablo francés todo. Le tengo que contar esto a Mari. Así que has recuperado la página de todos los tallos de baña. ¡Qué emocionante! Deja que la vuelva a poner en el libro de la vida. Ahora es asunto el creador diseñarnos un tallo de baña nuevo. Te esperaré fuera en la granja al pueblo. Voy. Ahora el creador puede diseñarnos un tallo de baña nuevo. Dijo un tallo de baña y planta en el campo. No sé cómo es la baña. Bastante que no lo sé. Así que... Va a ser como me dé la gana. Se me ocurren ojos. Un ojo. Es que aquí haces un pene y ya está. Lo tienes todo. Es que tampoco te da mucho espacio creativo. O sea, tienes muy pocos píxeles para trabajar. Además, este dibujo es tremendamente pequeño. Esto así. Esto así. Esto así, de nuevo. El gran lore del ojo. En realidad el ojo tendría que estar mirando hacia arriba. Sí. Vale, lo vamos a hacer así. Eh, borrar. O sea, el tallo tiene que ser así. Eh, no. Espera, vamos a hacerlo bien. Vamos a hacer el tallo de este color. Así. Un buen tallo. Lo pintamos así. Con líneas así. Esto así. Y esto así. Ahí, ahí. Te lo pongo más grande. Ahí. Ahora sí que es un buen ojo de baña. Ahora sí. Esto blanco. Y esto azul. No, que sean verdes. Vale, un tono floral. Y de blanco este... No, me he equivocado. Este píxel. Y ya está. Ahora sí. Maravilloso. La buena baña. Es baña. Los raposa comen ojos. Es canon. Es canon. Los raposa comen ojos. Comen ojos que caen del suelo. Ahora te colocas cinco tallos de baña en el campo. Toca off cuando acabes. Los pongo todos en el mismo. No, pero vas a hacer un círculo satánico. Yo estoy muy tranquilo con este campo. Ver esto así es muy tranquilizador. Ver cinco ojos. Madre mía. Buenísimo. Cinco ojos de... Muy tranquilizador. Va a ser la cosecha. Va a ser la cosecha. Vaya más grande mi vida. Y ahora que me olvido galletas. ¿Querrá algo de esta buena cosecha? No, pero si el restaurante se ha cubierto oscuridad. Lo mismo tú puedes ayudar. Leviator. El restaurante que al este es la sala de creación. Y yo que no sé cuál es el este. Yo de ocho años que no sé cuál es el este. ¿Dónde está? Aquí. ¿Dónde está? Iba a empezar por ahí. Hola. Para poner comida. La llama eterna lo conseguía. Hay que volver a la llama eterna. El juego es pasearse. Paseate muchas veces. El videojuego. Vamos. Chachi. Hay verdad que había que hacerle el cartel al tonto este. Le he gastado antes de que al creador. Es cierto que ha llegado. Empezaré a cocinar alguna vez. Como verán los raposos. En el establecimiento. Todas las maravillosas creaciones culinarias. Este sitio no sirve. No tiene visibilidad con todos esos árboles. Menos que... Lo prendamos fuego. Le cartel. Un cartel gigante sobresaldrante de los árboles. No es mi gusto. No espera. Un loco fazoso. Galleta. Le ganche. El creador puede diseñarlo. ¡Ah, maravilloso! Diseña un cartel tremendo para el restaurante de galleta. ¿Cómo, Mondié? Diseña una obra maestra. Sí, ya la... Ya tengo la idea. A ver. Así. Como he dicho, lo de... Lo de que se quema. Y aquí una galleta. Es un mensaje subliminal del creador. Del creador a galleta diciéndole... Vete de mi pueblo. Ya. ¿Por qué no te has ido de mi pueblo? Sí. ¿Por qué no te has ido de mi pueblo? Ahí tienes. Chef Galleta. Interprétalo como quieras. Puedes interpretarlo como que molas tanto que ardes o como que... Increíble. Una garaposa capaz de resistirse a mi restaurante. Gracias al creador. Vale, voy a hacer una runde... Una runde pene. Literalmente todo. Todo. Todo penes. Todo. Tal y como lo recuerdo. Me sorprende que Joey no esté en primera fila. Ah, no lo he visto. Pobre rapo ambiente. Está rapo ahí buscando comida. O causando... O causando problemas. Leviator. ¿Podrías ir a avisar a Joey de que el restaurante está abierto? Seguramente está por su casa. No sé dónde está su casa. ¿Por qué das por hecho que sé cuál es su casa? No me importa cuál sea su casa. Uy, hola. Mi tienda está casi limpia. Todavía no. ¿Por qué tengo que saber cuál es su casa? ¿Él no sabe dónde está mi casa? Ah, es aquí. Esto va a ser genial. ¡Bumba! ¡Tú! 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 ¡Has ido por la espalda! ¡Ay! ¡Rapo! ¡Marillo! ¡Esto fue sin querer! ¡Ya puedes correr! ¡Toma! ¡Chicos! ¡Que os vais a matar! ¡Que las bolas de nieve matan! ¡Tira otra! ¡No es capaz! Encuentra María y Joey. ¿Por qué? No me importan. Tienen sus propias mierdas. A mí me da igual las suyas. Todos tenemos problemas. No tengo que ir a por ellos. Soy el recadero. El recadero enviado. Soy el Mesí. Soy literalmente. Soy la definición de Jesucristo en este pueblo. Y me toca ir a mí. A la mierda de los niños estos. Soy el equivalente a Jesucristo. ¿Soy Jesús? Madre mía. Es muy sano este campo, ¿eh? Uy, ¿y esto? Uy, vamos. Voy a pasar por detrás. Ay, ¿dónde están estos dos? La madre que me trajo. ¿Están en la sala de la creación? Ah, lecho. Estamos en el maldito ayuntamiento. ¡Ay, deja de perseguirme! ¿Con qué sostenemos? ¿Me tiras bolas de nieve y luego te refugias de mi padre? ¡Qué alivio ver a todo el mundo en la calle! La nieve también se está fundiendo. Vosotros dos me habéis dado una idea. Deberíamos organizar una batalla de bolas de nieve en el pueblo. Leviator contra todos. Muy bien. Claro, y Marisela Diana. Ni lo sueñes, petra un rapopelmazo. Decidido entonces. Con Baccaro de los aldeanos empezamos enseguida. Buena suerte, Leviator. Te va a hacer falta. No me acuerdo de esto. A propósito, disparas como una raponera. Raponena. Micromachismo. Muélete con el pal de control. Dispara con... Ostras. Buen... Sí, está bien. Disparar con cuatro botones. De los cuales conozco dos. ¡Ah, y bien! Espera, un momento. Bueno, pues he muerto. Ha sido sencillo. Ha sido muy fácil esto. Ha sido fantástico. No has jugado. No recuerdo. La última vez que me divertía tanto. No has jugado. Desde luego ha sido digno de verse. No habéis jugado. Ganan los aldeanos. ¿Te debes intentarlo con más empeño, Leviator? Eso no vale. Leviator lo hizo muy bien. No, no lo he hecho nada de bien. No sabía los controles. Ya lo creo. Es tan rápido que así podía trabajar en mi cocina. Madre mía. Te damos algo por tu esfuerzo. Ya puedes comprar mi juego de batalla de bolas de nieve en la que tienda. No voy a hacerlo. No, es divertido. Y en su momento me lo pasé varias veces y tal. Me alegro que el sol derrita la nieve. Tengo buenas noticias. He terminado limpi... Me vas a vender droga. He terminado de limpiar mi tienda. Ya está abierta al público. Pero quería invitarte a ti primero. Antes de anunciarse a los demás. Aldeanos. Sin tu vida la del creador. Y aún seguiríamos en estos horribles campos nevados. Allí te espero. Mira, chaval. Más te vale dármelo todo literalmente gratis. Pues si no fuera por mí, no tendrías tienda. Así que a callar. Me alegro de verte, Leviator. Vendo artículos variados de todo el mundo. Mi inventario ha cambiado. Debes necesitarme con frecuencia. Bien. Uf, hace calor fuera. Leviator. Tal vez no fuera tan buena idea recuperar el sol. Uy, ¿qué está pasando? Oh, 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 oh. ¿Se paró el streaming? Estoy perdiendo todos los fotogramas. ¿Qué ha pasado? Hmm, tallos de baña. ¿Ha habido un momento de puro parón? Seguro que a nadie le importa si cojo solo uno. Crack. Has mordido al... Al ojo. Ah, mi dientes. Los tallos están muy secos. Esto no es bueno. Ah, ¿por qué me persigues? Tiene que llover. Vuelve aquí. Uf, se escapó. No seas muy rápidos. Papá, el sol os está volviendo locos a todos. Sigue el streaming, ¿no? Sí. Aquí este rapón andaba rondando mi campo de baña. Solo quería probar un poco de baña. De todas formas, estaba demasiado duro. ¿Duro? Esto ocupa el sol. Tenemos una hueña ola de calor por aquí. El creador este nos va a freír a tortitas de baña. Bueno, bueno. No exageremos. Hace un poco de sol, pero no exageremos. Tengo una idea. Escuchad, construyamos un reflector gigante para grabar el sol. Bien. Buena idea, Joey. Es muy listo, Joey. Bueno. No creo que el problema esté en el sol. Lo que pasa es que no nos da un respiro. Deberíamos pedir a Leviator que busque la página de la nube de lluvia. La nube de lluvia regará la cosecha de baña y las nubes taparán un poco el sol. Una idea genial, Mari. Decidido entonces, Leviator. Entrarás al lago helado y recuperarás la página de la nube de lluvia. ¿Cómo sabes que está ahí? ¿Cómo sabes que está ahí? Alcalde, hay cosas que no me estás contando. Un momento. Ahora. Alcalde, usted no me cuenta cosas. Hay cosas que usted no me cuenta, alcalde. No me las cuenta. Cuéntemelas. Oh. Me meto todo completo. Soy buenísimo jugando. Vale. Ahora ya me empiezo a dejar secretos. Cuarenta. Cuarenta. Oh. La ballena está pálida. Coloreala. Coloreala. A ver. Como de... No, pero sí que podemos hacer algo así. Se va a llamar a Queen. Ya está. Precioso. Precioso. Lo de esta ballena. Ah, que se mueve. Estaba en agua, ¿no? Sí. Me acuerdo. Me acuerdo. Me acuerdo. Adiós. Se ha muerto. Se muere. La ballena. Le pego una miasma. Hay que disparar y luego saltar, ¿eh? Si primero disparas y luego saltas, le das. Si no, no. No, que me enfrió. Si te hagas al agua, te haces daño. Ese... Ese sonido de la ballena... Nos recuerda a... A algo un poco. Nos recuerda... A los gemidos de WhatsApp. Pero solo al principio. No... O sea, a lo mejor es porque estoy muy pervertido. Pero... Parecen los gemidos de WhatsApp, ¿no? O sea, de WhatsApp. ¡Míralo! Parece el... Sí, los... Ay, que me ha quedado daño. Los gemidos estos que salen cuando te... Cuando te trolean. Que les ayudan a Korey una vez en una exposición. O sea, no durante. Toma. Le combo. Estoy desnudo. Voy a morir. No, no. Tengo un gemido de WhatsApp a la ballena. El creador estaba... ¡Ay, no! ¡Es que me mata! ¡Ahora! No he cogido nada todavía. Mucho me escapa cuando vas por aquí, no has cogido nada. ¡Te he visto! Bien, me ha matado. ¿Qué hago? Perder una vida y continuar desde aquí, ¿no? Vale. ¿Teniendo en cuenta la poca cantidad de vidas que hay? Desea una noria que gire en círculos, hombre. Si hiciera elipses. Pero no creo. ¿La dejamos así? Y que sea un maldito lío. No, pero vamos a hacer un poco lore apropiated. Vamos a hacer así. 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 Y que sea simplemente una... No sé. Una plataforma de... De hierba. Por ejemplo. Ah, es que ni siquiera tiene centro. Madre mía, cosa más cutre. Me hace un pájaro. Me hace... Me hace... Me hace súper pajaritos. Un espástico. Estos tienen que ser distintos. ¿Qué otro pájaro puedo hacer? Tiene hasta para la patita. Así, así, así. Eh... Morao. No, morao ya tenemos uno. Joderillo. Así. Así. Eso es un buen... Es un canario. ¿Cómo te quedas? Son... Son... Son canarios girando en bandada. Míralos. Son canarios. Son obviamente canarios. Sin lugar a duda. Que por cierto, creo que he pasado a los canarios. Cuando los canarios eran lo... Lo... Lo secundario. Está fatal. Está la noria. La... La hitbox. Es una mierda. Oh. Página. Quiero página. Leche. En realidad no es una página. Es un trozo de página. La página es cuando la completas. Es un trozo de página. No es una página. Ah. Uy. Pensaba que te podías deslizar. No sé por qué. Ah. Ah. La vida que he perdido al principio del nivel. No. Qué mala suerte. También es que me dañan cuando no hay vida cerca. Eh. Espera. Es absurdísimo esto, amigo. Tú te das cuenta. De la tontería que estamos haciendo, amigo. No puedes caerte de esto. Ni aunque quieras. Es que está mal hecho. O sea. Solo te mueve en el eje. No. No te mueve en el eje X. Solo te mueve en el eje Y. En el eje X te mueves tú. Vaya. Pobre pájaro. Estoy al cogido, ¿no? Sí. Yo creo que por aquí ya he venido. Ah. Me caí. Ah. Pues no. Fíjate. Qué bien. No sé dónde estoy yendo. Ah, bien. Era por aquí. Leche. He retrocedido por retroceder, ¿eh? ¿Has encontrado a Tuva? ¿A? ¿A cómo? Ay, Rappo. Tuva. Ay, Rappo. Me has liberado. Ver la ballena me ha dado hambre. La podemos obrular. Pues nos da la vida al portal de salida. Uh. Me he dejado uno. No. No sé dónde estoy yendo, pero me estoy dejando mil cosas. Buen combo. Está todo aquí. Pues mira, ya no hay más. Ay, qué tonto. No, 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 no. Que me muero. No sé dónde hay que ir ahora. Ahora. Aquí. ¿Y todo esto qué es? Ah, era... Vale. ¿No? O sea, sí. Pasando la... Sí. Pasando esto hasta esto. Ah, pues no me he dejado nada, ¿eh? Simplemente había ido por arriba. De hecho, es... Es, es por arriba. Es por la noria. La horrible noria que solo te mueve en un eje. Además, cuando va rápido es imposible caerse. O sea, si me quedo quieto no me caigo. Mira, pum. Pum, pum, pum. No me caigo de la noria. No me puedo caer. Es perfecta. Ojalá todas las norias del mundo rompieran las leyes de la física de esta manera. No habría accidentes en el mundo. En norias, al menos. Luego estaría el problema del agua en el mundo y de Arquímedes, pero... ¿Qué más da? Si tenemos norias, ¿qué más da? Mira qué feliz estaba el bicho que estaba encima de su amigo. Mira, súper contento. Estaba súper contento. No me maté. Vida. La madre. O la mujer. Es muy anciana, ¿no? Has encontrado a la mamá de tubo, obviamente. ¿Has visto a la ballena? Mi marido y yo trabajamos aquí. Nuestro hijo tubo y nos perdimos. Nos perdimos. Gracias por ayudarnos. Falta el padre, entonces. Bueno, solo subí a perder vida. O. Página. No. Una vez. El pájaro no cesa en su marcha. Una vez el pájaro empezado, nada puede pararlo. ¡Ay, no, no, no! Que me caigo. No hubiera pasado nada, pero bueno. ¡No! Me muero. ¡No! ¡Ah! Cabalga la ballena está al otro lado. Está al revés. No podéis ni girarla. ¿Os costaba girar la ballena? ¿Cuánto? ¿Cuánto os costaba girar la ballena, colega? Ahora. No. No. Solo escucho el genio de WhatsApp. No sé vosotros. Uy, pues aquí ha estado. ¡Ah! Aquí estaba el... Aquí estaba el tonto. Claro Aquí está la tuba ¿Qué hablas? ¿Te voy a dar la vuelta entera? Pues sí, he quedado la vuelta entera Me he caído Aquí está la tuba, es verdad Con razón, tuba es el segundo que coges No, no, no Uy, ¿no? Ah, otra vez hay que hacer todo Vale, creo que sé porque... Vale, espera ¿Vas a probar una cosa? Es que no se puede entrar aquí ya Pero en teoría si entras se resetea todo, ¿no? Voy a intentar llegar, ¿eh? Uh, toma ya Perdido dos de vida Que aquí recupero Oye Ahí te he disparado Deberías haber muerto Como yo morí en las bolas de nieve No ¡Uy, qué asco! Decirte hacer bien desde... No sé hablar Tabla de snowboard Vamos a hacerla azul Y esto negro Dibujar un rayo Y dibujar un rayo Porque soy muy original Y no, y no Y me da completamente igual Chico, cuando puedo dibujar algo, vale Pero cuando es coloreario, que más Ya está Bien ¿Has visto? El snowboard El maravilloso snowboard Y me caí Esto te quita una vida directamente, ¿no? Sí Cuatro Y hay que repetirlo todo Bien Me agrada Bueno Por el combo Ay Podría haber saltado Uy, que me caigo Bueno No hubiera pasado nada De hecho Por aquí parece haber algo No Es verdad No me acordaba Que así se vuelve Tres veces he hecho ya esto No me voy a mover Para farmear monedas no está mal Ya está Oh Diseña un cubito de hielo Que se mueva El prepucio de Josema A ver ¿Qué parte de Josema podemos Coger? Se me ocurre Josema de perfil Parece Shin-chan Hecho a Shin-chan sin querer Hecho a Shin-chan con ese pelito Eh Bueno A ver ¿Cómo era esto? Esto así Esto así Esto así No, era más claro Era este Esto así Te voy a pintar un poco así No, parece sangre Parece que le haya dado algo Leche Qué mal Ahora ya la ha cagado Y esto de negro Los siguientes blancos Vale Y de nuevo Blanco por arriba Así un poco Y esto así Parece que le sea el pelo así Y esto así Está muy bien Está bien El El cubito Cabeza Josema Hop Ay, pero Esto ha remodelado Todos los cubitos Los estáticos también Me gustaba más La otra cabeza No podrían estar los dos cubitos Tantas ramos Consumen dos cubitos Amigos Exijo mi derecho A dos cubitos Ay, le he tocado mal Ay Hop Ah Te he visto Muere Bestia del infierno Toma Míralo El de abajo sufre Y el de arriba Lo pasa bien Ay, lo ha perdido Adentro Adentro Cuanto me extraña La ausencia de páginas La enorme ausencia La enorme ausencia de páginas Una vida Topa una vida Ah, no Oh Liberación Del padre de De Buba Ha encontrado El padre de Tuva Tuva Que no Buba Gracias Gracias por salvarme Gracias por salvarme Oh 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 ¿Me Me debo haber dejado De cosas? Me muero Ahí va Dos páginas Bien Bien Me dejo dos páginas No Una Dos Me es más rentable Morirme Creo, eh Oh Mira Una Me falta la tercera ¿Ves? Vamos Vamos recto Estará recto Supongo Ah Bueno No 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 Señor No Otra vez Me lo he dejado Por mira el móvil Este es mi castigo Por mira el móvil Me lo he dejado No Voy a morir Pero si no se puede seguir Así Para arriba Y Y Y ¿Dónde me la he? Uf Pues me la he Debo haber dejado Bastante al principio, eh Ahí va Le he dado con el refilón De la nieve Por aquí abajo Quizás Eh Un super corazón No Quiero ese corazón He visto un super corazón Ah Toma Aquí abajo Puede ser No hemos ido por aquí O sea que Puede ser Toma ya Eh Como hay muchos caminos Yo he He tirado recto Por donde he visto Pero seguro Este es otro sitio Que se tenía que ir por aquí Vaya Pero no sé Pues ahora Vámonos Ahora sí Ah No Ja Uy no He disparado en vez de saltar No Maldito Que asco la noria Es super odiosa Ay Me estaba rascando No me picaba el ojo No puedo saltar Y rascarme a la vez Soy un hombre No puedo hacer dos cosas a la vez Estrimear y grabar No puedo estrimear y grabar A la vez No ¿Dónde es? Aquí Ahora Ahora Casi Ahora sí Creo que no he cogido los tres Creo que he cogido dos secretos Bueno Pues vamos a Me hubiera gustado seguir Pero si tengo que llevar el ordenador Que lo limpian Por dentro Tres secretos Ah buenísima Pensad que eran dos Pero vale Anda Estuba ¿Dónde has estado? Bueno El chef galleta había cerrado Y bueno A mis padres les dio por avistar ballenas Nos quedamos clavados en el lago helado Ya veo Están volviendo muchos aldeanos Y todo gracias a Leviator Vaya Leviator no nos escató muy bien Sigue al alcalde por aquí Sí Anda por el ayuntamiento Deberías verlo Eso haremos Huele a un guiso ¿Qué comían aquí antes de Cuando se apareció la baña? Rapos A ver que hacer algo A copio de baña Ey Leviator ¿Qué tal por el lago helado? Me da igual Rapos Algún día veré yo mismo El alcalde quiere verte Claro que sí Temazo Si es el mismísimo Tuba Ey alcalde Digo yo que tendré sitio en el pueblo ¿Verdad? Siento haberme ido Pero os quedasteis sin comida Y el chef galleta cerró Espera Huele baña a la parrilla ¿Ha vuelto galleta? Sí que ha vuelto Su restaurante abrirá pronto ¿Dónde está tu hermano? ¿Buba? Tu hermano ¿Buba? Anda Está No sé Como que lo he perdido Esperaba que estuviera aquí Pero veo que no Bueno seguro que al final aparece Tuba y su familia han regresado Y tú Leviator Lo has vuelto a conseguir para nosotros Has encontrado los cuatro tozos De la página de la nube de lluvia Deja que el abuelo pone El libro de la vida Ya está Igual que antes Ahora le toca al creador Dibujarnos unas lluvias amenazantes Dibuja al pueblo Una nube de lluvia Una nube Una nube Una nube Nube de lluvia No Se me ocurre 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 No, no. Bueno, todavía tendría que ser más grande, pero bueno. Ah, sí. Creo que ya había hecho una cosa así antes. Pero bueno. Y ahí lleva agüita. Lista para disparar. Ok. Que llueva. Que esa cosa os haga pis encima. La run de penes. Lo sigo pensando. ¿Y qué tal un color especial para las gotas de lluvia? Lo más asqueroso que haya que es. Que te llueva verde no está muy bien. Pero que te llueva morado. Rojo. Sangre. Toma. En realidad, los raposas son unos... O sea, raposa viene de zorro, de rapaz y tal. Son como zorros. Pues se comen ojos, le llueve sangre y todo. Es muy sangriento. Levillator, mira, llueve. Las nubes y la lluvia nos aliviará algo del sol. Pues sí, a dar gracias a Mari. Después de todo, conseguir la página de la nube de lluvia fue idea suya. Últimamente pasa mucho tiempo en la sala de creación. Qué suerte que me dices dónde estás y no, perdería un buen rato. Hola, Mari. Se supone que me importa lo que te pase. Hola, Levillator. No te he visto entrar. Vi las nubes de lluvia en el cielo. Seguro que los aldeanos ya están más contentos. Hola, papá. Veo que Levillator te encontró. Sí, estaba a punto de preguntarle por ese extraño libro que he encontrado. Momento. Es un diario escrito por alcaldes anteriores, antes de que se sellara la sala de creación. Cada alcalde al llegar al final de su vida dejaba por escrito la historia del pueblo y si moría repentinamente. Pero llegó Wilfred y con la sala de creación sellada, supuse que jamás tendría ocasión de escribir mi historia. Me alegro que lo encontraras. Por cierto, he hablado con Isaac, Galleta y el gran Jero Brown. Con su apoyo he decidido que ya es hora de empezar con tu formación. Nuestra familia se ha guiado a este pueblo durante siete generaciones. Tú serás la octava, serás la gran alcaldesa y la democracia pa' quien. Guau, no sé, papá. ¿No te encuentras bien? Aún tengo algunos años por delante, pero un día alguien tendrá que ocupar mi lugar. Bueno, intentaré estar a la altura. Eso es mi pequeña rapo. Pronto lo celebraremos con un festival. El festival es tradición del pueblo desde antes de que tu rapo papi fuera alcalde. Nos vemos luego. ¿Yo? ¿La alcaldesa? Sí, hija. ¿Qué te parece, Levillator? Lo harás muy bien. Será difícil. Vas a hacer una... De pena, hija. Sí, puede ser muy duro. Tengo que pensarlo mejor. Hasta luego. Vas a ser duri... Vas a ser malísima. No tiene sentimientos, Levillator. Encuentra a Mario. Me cago en la leche. Deja de... Ah, qué fácil. Hola, Joey. Hola, Mari. ¿Qué hay? Poca cosa. Acabo de tener una charla con mi padre. Dice que no quiere verte en mi vida. Oh, qué guay. ¿Has visto por ahí a Levillator? Estoy intentando convencerle a Levillator de que me lleve a una aventura. En fin, mi padre... ¿Me podrías ayudar en contra de la vida? Qué pesado. Imagina qué divertido sería. Eh, te podrías apuntar tú también. Joey, es igual. Que le molas, nene. Eh, Mari. Es Levillator. Venga, Levillator. Déjame acompañarte en la siguiente aventura. Oh, Dios, no. Te ha ido bien. No pensé que llegaras tan lejos. Al parecer, el alcalde escapó gracias a ti, Levillator. En fin, he venido por el libro de la vida. Ya quisieras. Levillator se va a ocupar de ti ahora mismo. ¿Ah, sí? Supongo que no tengo elección. Tengo una sorpresita para este pueblo. Que la disfrutéis. Una rapo tan linda. Pronto volveré por tu padre. Meteorito de sombras y mueren todos. ¿Qué rapo se está pasando? No tengo ni idea. Levillator, encuentra al alcalde. Rápido. ¿Dónde está? Alcalde. Alcalde. Hola. ¿Estás aquí? Nos enfrentamos a un grave problema. Se ha despertado gel y viento. Se le oye rugir desde aquí. Dice la leyenda que duerme en la montaña en nieve eterna. Más allá del lago nevado. Es solo cuestión de tiempo que aparezca por el portal del mundo. Date prisa. Tienes que tenerlo antes de que llegue aquí. Vale, vamos ya. Si es el boss, vamos ya. Y en el siguiente mundo hacemos el... Y en el siguiente episodio hacemos el siguiente mundo. ¡Gel y viento! Buena. ¡Gel y viento! No me acordaba que era un dragón. Pero vaya, parece un dragón. Con una magnum. A gel y viento. ¡Hola! ¿Qué es eso? ¡Es un petardeo de micro! ¡Ay, vos! ¿Cómo se mataba este bicho? No me acuerdo de nada, tío. Es lo bueno, que no me acordaba de este boss para nada. Ni idea. Héroe debilucho y pequeño. ¡Ha llegado tu hora! ¡Prueba, mira! Fácil. No sé si estoy haciendo nada, ¿eh? ¿Cómo he podido gastar 30 balas ya? ¿Cuándo he gastado 30 balas? No sé si estoy haciendo nada, ¿eh? ¡Ay, me caí! Soy imbécil. Me caí, güey. No, no, no sé si hay que hacerle algo más. Solo cuando ataque. Vale. Lo intentaremos así. Solo cuando ataque. ¡Oh! ¡Toma en la boca! Parece que le haga daño, pero no... ¡Ay, vos! ¡Easy! Se le salta encima. No funciona. Ah, cosa. Ahora es el combate de verdad, ¿no? Vale. ¡Anda! ¡Uh! El personaje. Quizá el más importante de la saga. El segundo más importante de la saga, seguro. ¡Oh! Era un salto bomba, ¿verdad? Era un salto bomba, ¿verdad? ¡Toma! ¡Gel y viento! Espero a que me den balas. ¡Oi, va! ¡Oh! ¡Gracias! ¡Qué chorra ahí! ¡Leche! ¡Dragón! ¡Es que no ataca! ¡Ahora! ¡Toma! ¡Me queda una! Tenía cuatro, este. ¡Adiós! ¡Adiós, gel y viento! Ha molado. Está bien. No me acordaba. ¡Uh! Este personaje. ¡Uh! Este personaje. Brezo se llama, creo. Este personaje es durísimo. Vale, lo vamos a dejar aquí. Bueno, cuando termine... Cuando me den el control, lo dejamos. ¡Qué mona! Bueno, no habla. ¿Qué raposa es eso? Parece una raposa. Sí, un robot raposa asesino. ¡Sois tremendos! ¡La pobre está asustada! Tienes razón, Mari. Bueno, ¿cómo te llamas la pita? Nadie, nadie, nadie hace mención a su cara. A nadie. En toda la partida. Nadie. Parece bastante normal. Aunque más bien callada. Nadie le hace mención a su media cara de sombra. Nadie. ¡Eh! ¿A dónde vas? Ya cesó el temblor. Supongo que te has ocupado del gel y viento. ¿De dónde has sacado ese rapito tan raro? Me cargé diciendo... Creo que se llama Brezo. ¿De dónde sacas eso? Sabía que lo conseguirías. Deberíamos ir a buscar ese rapito. ¿Se llama Brezo? ¿Qué no es tan raro? ¿Cómo lo sabes? Brezo está escondido en el pueblo. Encuentra a Brezo. Vamos a suponer que se ha guardado la partida. Y lo vamos a dejar aquí, ¿vale? ¡Hala! Próximamente más. Un saludo a todos y hasta la próxima. ¡Adiós! Se llama Brezo. ¿Cómo lo sabes? ¡Adiós!